El Tenerife pudo adelantarse en el marcador si el colegiado andaluz Alonso Bisuete hubiese pitado la falta en el área local de Javi Sánchez. Las victorias fuera no se confirman y las ocasiones del conjunto de Antonio Calderón menguan con el paso de las jornadas. Un aspecto preocupante para un equipo que aspira a cerrar como primero la competición regular. A los intentos de Víctor Bravo se sucedió la actuación de aragoneses ante Óscar. Después insistieron Diego y Alonso. Chechu gozó de una de las mejores del partido aunque se topó con un atinado Saavedra. Luego Sergio Rodríguez que volvía a la titularidad se vio obligado a dejar el campo lesionado. Calderón dio minutos a Rubén Rosquete pero la última ocasión fue para Saso. Están dándolo todo y fuera yo creo que el equipo cada partido que pasa hace cosas mejor. Lo que pasa es que nos está faltando ese gol, no se nos está negando. Empezamos bien, en Sancion de Rey tuvimos dos o tres ocasiones claras que no pudimos marcar. Hoy ha habido también dos más la mano. En fin, que el día que marcamos la primera como hicimos en Gijón, cuando se abre la lata todo se hace más fácil. El conjunto blanquiazul se medirá el próximo domingo a partir de las 12 al Celta B.